Música Estamos aquí en la calle de Álvaro Obregón y Monterrey para dar por inaugurada la obra surrealista de la delegación Cuauhtémoc con el gran artista, el maestro Alcantarilla. Es una obra, no sé si denominarla surrealista, cubista. No, me parece que los mexicanos me cago en la hostia, que no tienen la percepción de darse cuenta de que tienen una obra de arte aquí en el cruce de la calle de Álvaro Obregón y Monterrey. Cada peatón que se integra está colaborando de una manera a mi obra conceptual. Es maravillosa, o sea, puede ser que... ¡Eh! ¡Ah, qué magnífico! ¡Magnífico! Así es como funciona. Como representante de la Secretaría de Subcultura, perdón, ya sé pedo, me complace presentar, haber cedido parte del mobiliario de la delegación al maestro Alcantarilla. ¿En qué se versa el culerismo? ¿En culerismo? Bueno... ¿En que sean cosas culeras? El culerismo se trata de no tener conciencia que la gente cruza por ahí. Como representación del culerismo catalán, le puedo decir que esa rata muerta que usted había pisado ahora, que metió el pie, también le aporta un ápice de gran... de... de realismo. ¿Puedo mojar su obra? ¡Claro! Está colaborando. ¡Ah! Es increíble. Está colaborando. Subdelegado, ¿va a ser una exposición permanente esta? Eh... pues nosotros en la delegación apostamos a que dure el mayor tiempo posible. Estamos promoviendo la cultura, el arte contemporáneo, y cedemos nuestro mobiliario para que los artistas emitan un discurso práctico y no simplemente apreciativo. Yo creo que es una combinación entre su arte y la desidia de la Cuauhtémoc, ¿no cree usted? Entre su arte y mi arte, yo prefiero mi arte. Maestro, déjeme contribuir y orinar su obra porque, por favor... ¡Por favor! Definitivamente esta es una obra que merece mearse, premiarse y posmearse. Es una gran contribución por parte del gobierno que manifieste o permita que los artistas manifiesten su obra de esa forma. La verdad, es un gran trabajo. ¿Quieres meter una queja por la cantarilla? Es que ya le metimos la queja, pero... ¡Mira, mira qué lindo! No, pero esto no es una entrevista, es una cuestión de arte. Eres bienvenido a la cuestión de... Por favor, ojalá que dure tanto tiempo, ya lleva más de tres meses y bueno, eso es lo que sucede. Al final de cuentas, la autoridad como contribuye, me encanta, me encanta esa desidia de las delegaciones, de las autoridades. Ok. Por el arte de ustedes, ¿no? La cultura es primero. El arte de applause